Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante, respondiendo a varias dudas que me habéis dejado en relación a un vídeo que he subido sobre un motor que tiene un problema con un inyector. Por el ruido se sabe. A ver, se trata de una Volkswagen Tourant, motor 2000 TDI, y esta lleva inyectores bomba. Bueno, me habéis puesto varias dudas, alguien ha dicho que el motor le suena normal, alguien ha puesto que tenía que haber acelerado para que se huyera mejor, y también alguien ha puesto que como sé que el fallo es del cilindro número 3. A ver, estoy todo el día escuchando motores y sé cuando a un motor le pasa algo, ¿vale? En este caso, yo oigo claramente que un inyector no está trabajando bien. Luego os explico. Yo ahí oigo claramente ese traqueteo de un inyector que no está trabajando bien, como digo. Luego le conecto la máquina y vais a ver. Bueno, le he conectado la máquina y aquí lo que me interesa saber para ver qué inyector es el que está fallando es ver la divergencia entre los cilindros, ¿vale? Lo que veis ahí, divergencia, cantidad, cilindro, y luego os marca el cilindro 1, luego vais a ver el 2, 3, 4, ¿vale? Luego aquí marca menos 0.07 MGSTR, bueno, pues esto viene a significar miligramos de combustible que se inyecta en cada carrera de pistón. Si no aceleramos, no debería estar ninguno en números rojos, ¿vale? Ni ninguno, claro, que esté parado en 0,24. Mirad, el primero está en menos 0,07, es normal porque no estoy acelerando. ¿Veis? Ahí sube poco. El segundo está en menos 0,14. Está un poco alto, pero está dentro del rango. El cilindro 3 está... ¿Habéis visto el cilindro número 3? Ahí. Marca, bueno, 0,19, 0,21, número rojo sin acelerar. Ese tiene un problema. Mirad, el cilindro... A ver, voy a bajar al cilindro 4, me lo he pasado. Ahí, el cilindro 4, ya veis que marca 0.05, ¿vale? Como digo, aquí el que está teniendo esa divergencia, en este caso que no consigue controlar la EQ, porque esto tiene que ver, claro, con la cantidad o con la masa de aire que hay dentro del pistón, ¿vale? Sin que sepáis todo esto, solo con ver estos relojes, ya veis que hay uno de ellos, en este caso el cilindro número 3, que no, digamos que las referencias o la divergencia en este caso no tiene que ver con los otros. Ahí sabemos que está el problema. Mirad. ¿Veis? Sin acelerar, el 3 está en números rojos. No debería. Solo sube a números rojos cuando se acelera. Y aquí está en ralentí. Pero claro, luego vais a ver que acelerando resulta que ese inyector de ese cilindro pues vais a ver que inyecta menos todavía. Mirad. El 1 acelerando, pues va subiendo, lógicamente. Más masa de aire, más cantidad. En cambio, mirad el 3, ahí veis. En menos 0.59. ¿Cuándo debería subir? ¿Veis ahí dónde está el problema? El cilindro número 3 tiene un problema. Esto suele ser en estos motores o en estos inyectores debido a un fallo, normalmente a un fallo con la bobina. ¿Vale? Mirad. Hay un problema aquí con el cilindro número 3. O sea, con el inyector número 3. Ahí ya le explico al compañero pues que el problema viene con el inyector de ese cilindro. Por eso sé que es el número 3. Esto hay que meterlo a la máquina para saber cuál es porque pensar que son inyectores bomba que están debajo de la tapa de balancines y no se pueden hacer pruebas, por ejemplo, con el cableado. ¿Vale? Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.